Última hora. Rusia planea cortar el suministro de petróleo a los países que limitan el precio. El gobierno ruso ha estado tratando de apuntalar la economía del país recortando la producción y las exportaciones de petróleo en un esfuerzo por sostener los precios. Sin embargo, María Zahárova dijo que Rusia no toleraría a los países que intentan limitar los precios artificialmente. Creemos que este no es un enfoque constructivo y no contribuye a la estabilidad en el mundo. Moscú no suministrará petróleo a los países que se unan a la limitación de su precio promovida por varios gobiernos occidentales. Ha advertido este jueves en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zahárova. El gobierno ruso ha manifestado en reiteradas ocasiones que la introducción del llamado tope al precio del petróleo ruso es una medida antimercado que interrumpe las cadenas de suministro y puede complicar considerablemente la situación en los mercados energéticos mundiales, declaró Zahárova. La Federación de Rusia no planea realizar suministros del petróleo a aquellos países que se unan al cartel de compradores, aseguró. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, también señaló ante la prensa que Vladimir Putin dio instrucciones para no suministrar crudo y gas ruso a los países que limiten su precio. Partiendo de esta postura, Moscú va a llevar a cabo un análisis adicional de conformidad con los precios de mercado, agregó. Todo esto está sujeto a un análisis profundo. Es que es verdad que hay deliberaciones sobre ese tope entre los europeos, cuyos detalles por el momento no quedan claras. Se mencionan cifras poco explicables. Hay sensación de que solamente tratan de tomar la decisión por tomar la decisión, no por su efecto. Amigos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha proporcionado aclaraciones sobre el tope de precio que el país planea imponer a la compra de crudo ruso de transporte marítimo junto con el G7, la Unión Europea y Australia. Conforme al documento titulado Orientación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre la Aplicación de la Política de Limitación de Precios para el Petróleo de Origen Ruso, la medida entrará en vigencia el próximo 5 de diciembre y no levanta las limitaciones ya impuestas en marzo pasado sobre la entrada de crudo en territorio estadounidense. La resolución no autoriza la importación de petróleo ruso en Estados Unidos, que está prohibida en virtud de la Orden Ejecutiva 14.066, reza el texto. ¿Y tú, cuéntame qué dices?